¡Papel Higiénico Encanto! Bienvenidos a la vitrina del artista del Salvador, picante, sabroso. Muchísimas gracias por estar con esa fiel sintonía en BTV, canal 35, señal abierta y 5 en cable. Y para usted que nos ve en todo el mundo a través de TribunaTV.us. Hoy nos hemos venido a Lourdes que se encuentra celebrando sus fiestas patronales. Y de aquí vamos a llevarles la música del Salvador. Así que usted esté muy pendiente porque traemos musicón de primera. Y para aquellos que ya están, como quien dice, celebrando el mes de la amistad, el día de la amistad. ¿Usted ya pensó que le va a regalar a su novia? ¿Y usted ya pensó que le va a regalar a su esposa? Pues póngase las pilas para que su ser querido esté contento en este mes. Señoras y señores, vamos a iniciar por una fina cortesía del sistema Fede Crédito. Donde queremos darte una mano. Iniciamos con la música de Gustavo Lechuga. ¡Te he prometido! Queremos darte una mano. Sistema Fede Crédito te invita a disfrutar la música de El Salvador. Te he prometido, que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe ya. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien creeré. Si no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Cuánto te quise, y cómo me pagaste. Te he prometido, que te he de olvidar. ¿Cuánto has querido, cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien creeré. Si no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien creeré. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien creeré. El Salvador, El Salvador, El Salvador, ¡ay, qué lindo El Salvador! Ok, familia, y seguimos con la vitrina del artista del Salvador, picante, sabroso, pasándola súper bien en Lourdes Colón. Hay dos cosas importantes que no quiero que se les olvide. La primera es que el 1 de marzo, marcar el rostro de Enia Guiñada en la casilla 10 de Gana, candidata a diputada por el departamento de San Salvador. Y la otra es que Yosselora y Yosselora Junior están en gira. La gira se llama Azul y Blanco USA 2015. Iniciamos el 10 de abril en Los Ángeles, California, y el final será el 16 de mayo en Nueva York. Ok, tenemos que seguir con la música y para eso hemos preparado este musicón a cargo de los hermanos Flores y la bala digital. La bala bailar, la bala y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas te la pueden disparar. La bala bailar, la bala y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas te la pueden disparar. Saquen el smartphone 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 A tomarse un selfie A tomarse un selfie A tomarse un selfie A tomarse un selfie A subirla al Facebook Pasen dos al centro Grábelo en video Grábelo en video Grábelo en video Súbalo a YouTube Súbalo a YouTube Ya te dieron like Que siga la fiesta ¡Que siga la fiesta! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Viva el sabroso! Ok familia y seguimos en Lourdes Colón pasándola súper bien en sus fiestas patronales y Fe de Crédito se hace presente siempre a través de todas las agencias de todas las cajas que hay en todo el país. Y si no puede faltar aquí la caja de Quesaltepeque. Víctor, ¿qué tal? Bien, gracias Jose. Gusto de verlo y saludarlo aquí en las fiestas de Lourdes. A través del sistema Fe de Crédito y la caja de crédito de Quesaltepeque, ¿qué es lo que se puede lograr? ¿Qué es lo que se puede hacer? Jose, tenemos primero el apoyo a la microempresa. La microempresa es a quien nos debemos. También tenemos el apoyo para los empleados de empresas públicas, privadas. También puede acercarse a nuestras oficinas, a las agencias, para preguntar por los demás servicios. Tenemos salud a tu alcance y otros más, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Y también tienen puntos vecinos? Tenemos puntos vecinos en todo el país. La caja de crédito de Quesaltepeque todavía no ha incursionado en ese producto, pero estamos en eso, Jose. Excelente, Víctor Flores, ya preparado aquí para el desfile. Parece que viene una batucada también. Claro que sí, ahí están preparándose los muchachos. Bueno, gracias, muchísimas gracias nosotros por una fina cortesía. El sistema Fe de Crédito, donde queremos darte una mano, presentamos la música de El Salvador, a cargo de Mayra Muñoz. Gracias, Jose. Queremos darte una mano. Sistema Fe de Crédito, te invita a disfrutar la música de El Salvador. Me gusta levantarme temprano, me gusta ver cómo sale el sol. Aunque a veces ando desvelada con tu café, me siento mejor. El despertarme con tu sonrita, equivale a una bendición. Si me faltaras, no sé qué haría, eres como sangre al corazón. Si fue el destino que te encontraras, pues estaba escrito lo de los dos. Lo importante es que estás conmigo, y no hay nadie más feliz que yo. Dame un besito de mañanita, de esos que me saben de café. Bendice mi alma con tu sonrisa, tu luz me llena toda de fe. Dame un besito de mañanita, de esos que me saben de café. Que sale el sol cuando tú me miras, de tu mano todo puedo hacer. Pa' ti, papito. Bésame, dime que todo va a estar bien, que la vida a veces así es. Bésame, quiero sentir tu calor en tus brazos. Nada me da temor. Dame un besito de mañanita, de esos que me saben de café. Bendice mi alma con tu sonrisa, tu luz me llena toda de fe. Dame un besito de mañanita, de esos que me saben de café. Que sale el sol cuando tú me miras, de tu mano todo puedo hacer. Dame un besito de mañanita, de mañanita, de mañanita. Dame un besito con tu boquita, con tu boquita, con tu boquita. Dame un besito de mañanita, de mañanita, de mañanita. Dame un besito con tu boquita, con tu boquita, con tu boquita. Dame un besito de mañanita, de mañanita, de mañanita. Señoras y señores, damas y caballeros, queremos seguir regalando este papel que a todo mundo le encanta, pero vamos a ver, seguimos caminando por acá y nos encontramos con esta linda señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Y qué le encanta a usted? La suavidad de la vida. ¿La suavidad de la vida? Entonces le recomiendo usar siempre papel higiénico encanto. Felicidades. Gracias, que lo compre porque es de muy buena calidad y a todos les va a encantar. Y seguimos en Lourdes Colón. Señora, dígame, ¿y a usted qué le encanta? Ah, la suavidad de la vida. La suavidad de la vida, entonces le recomiendo siempre usar papel higiénico encanto. Felicidades. Gracias, gracias, oiga, y que Dios lo bendiga. Pero mire, aquí hay mucha gente contenta y alegre. ¿Qué es lo que le encanta a usted en la vida? Lo que me encanta es la suavidad en la vida. La suavidad de la vida, entonces le recomiendo usar siempre papel higiénico encanto. Felicidades. Gracias. Señoras y señores, damas y caballeros, mire qué bonita la niña. Eso, mire. Estamos aquí en Lourdes Colón. ¿Y a usted qué le encanta, señor? Me encanta la suavidad. ¿La suavidad? Sí. ¿La suavidad de qué? De la vida. Ok, perfecto. Entonces le recomiendo usar siempre papel higiénico encanto. Se lo damos aquí a la señora para que lo tenga. Y muchas felicidades. Bueno, señoras y señores, papel higiénico encanto está hecho para quien le encanta la suavidad en la vida. Por eso está disponible en seis diferentes presentaciones de excelente calidad. Básico, clásico, mediano, grande, extra grande y milujas. La vida está llena de momentos y es tiempo que disfrutemos los que son más suaves. Estirarte hasta la punta de los dedos. Sentir la brisa al abrir la ventana. Pasar los pies descalzos en el jardín. Ese aroma fresco en la mañana. O tocar la piel de tu primer hijo. Para quien le encanta la suavidad en su vida, papel higiénico encanto para una vida más suave. El Paisnal está con la hija de Jose Lora, Enya Guiñada en la casilla 10 de Ghana. Aguilares también está con la hija de Jose Lora, Enya Guiñada en la casilla 10 de Ghana. Apoyaré a los artistas de la música, comedia, danza, entre otras artes, y a todo el talento salvadoreño. Mi compromiso es contigo. Soy mujer de palabra. Marca el rostro de Enya Guiñada en la casilla 10 de Ghana. Sistema Fede Crédito y Tigo presenta el Tour Azul y Blanco USA 2015. Lo que todos esperaban. Jose Lora regresa a Estados Unidos. Jose Lora en vivo. Haciendo dúo con su hijo Jose Lora Junior. Con músicos y bailarinas profesionales. Los Ángeles, San Francisco, Rino, Houston, Dallas, Maryland, Boston, Richmond, New Jersey y New York. Co-patrocinan Diana, Santa Eduvigis y Picante Sabroso. ¿Cómo es nuestra gente? Pues algunos son como los bordados de la abuela, que con amor enlazan con cariño y cuidados a sus seres queridos que están lejos. Porque eres así. En las cajas de crédito y los bancos del Sistema Fede Crédito, creamos lazos contigo. Por eso estamos siempre... A la vuelta de tus sueños se tejen nuevas ilusiones. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Ahora ya puedes vernos desde tu celular. Descargando nuestra aplicación Tribuna TV desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas? Descarga ya y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV. Un mundo de información para ti, al alcance de tu dedo. Señoras y señores, todo es alegría en Lourdes Colón. Mira esta patucada que le está poniendo un toque muy especial. Mucha alegría. Ahora, todo mundo está esperando. ¿Quién es lo que trae Josselora Jr.? Pero en su nueva sección. ¡Vamos, Josselora Jr.! ¡Todo listo! Familia, gracias por seguir en Sintonía de Picante Sabroso, el programa número uno del fin de semana. Se ha llegado el momento de disfrutar la nueva sección, que se llama El Par de Ángeles. En la cual va a comprender de poner dos videos musicales de un solo artista, pero también se va a tratar de hablar de ese artista. En esta ocasión vamos a iniciar con José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin o J Balvin. ¡Iniciamos! Nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, Colombia. Empezó a hacer música a temprana edad. Durante sus años de escuela secundaria formó parte de varias bandas de rock. Cuando cruzaba el séptimo semestre, interrumpió sus estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad de Eafit de Medellín, para enfocarse totalmente en la música. Formó parte de la tripulación de MDL, que hoy en día se llama Universidad de la Calle, un grupo de artistas de Medellín que combinan el rap y el reggaeton. Durante un intercambio en Estados Unidos conoció a Fat Al, un artista colombiano que él fue el que le dominó el nombre artístico de J Balvin. Su primer canción la grabó en el 2004 en Estados Unidos bajo el nombre de Panas, pero nunca fue reconocida. Su primer éxito fue en Antioquía, en su tierra natal que se llamó Éxtasis, que le valió una nominación en Premios Nuestra Tierra. En el 2009 hizo la canción de Ella Me Cautivó, la cual fue nominada Canción del Año, aunque en el momento de lanzamiento no fue como canción oficial. Grabó canciones como No Me Vuelvo a Enamorar, junto a Lua Juta y Small, donde fue siendo cada vez más escuchado en su país. Fue hasta en el 2010 que lanzó su primera canción oficial Sin Compromiso, siendo un éxito rotundo en Colombia, y llegando a sonar por primera vez un artista urbano colombiano internacionalmente. Su siguiente éxito fue Me Gustas Tú, pero no fue tan sonado como el anterior como tuvo éxito en Colombia, siendo escogido para el comercial de gaseosas Postobong. Ese mismo año colabora con uno de los artistas más importantes de Colombia, Johnny Rivera, la canción Mi Único Tesoro. En el 2011 lanza su éxito En Lo Oscuro, la cual fue la primera en alcanzar el número uno del National Report, pero todavía no estaba consolidado, hasta el éxito del 2012 que se llama Yo te lo dije, que debutó en los listados de Billboard en países de Europa como Rumania y recibió doble disco del platino en ese país. Tras el año siguiente estrenó Tranquila, una canción más urbana que fue su primer éxito en sobrepasar 100 mil millones de visitas en YouTube. Y así fue logrando muchos más éxitos como Sola, el remix de Blur Lines, el featuring con Ariana Grande de The Way, 6AM junto al puertorriqueño Farruko, y por supuesto, ahí vamos. El 1 de febrero de este año lanzó su primera versión con el cantante Prince Roy, siendo J. Babin el primer artista colombiano en grabar con El Príncipe de la Bachata, así consolidándose como un artista internacional. Ok familia, eso fue un poquito de J. Babin, por si no lo conocían, y vamos a disfrutar este par de haces en picante, sabroso, 6AM y ahí vamos. Ahora ya puedes vernos desde tu celular, descargando nuestra aplicación Tribuna TV, desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas? Descarga ya, y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV, un mundo de información para ti, al alcance de tu dedo. El Salvador, El Salvador, El Salvador, El Salvador. El Salvador, El Salvador, El Salvador, El Salvador, El Salvador, ¡ay, qué lindo El Salvador! Soy Juanacos falsa y me gusta la parranda, a todos los Juanacos nos gusta la pachanga. Soy Juanacos falsa y me gusta la parranda. Bueno, pero vamos a aprovechar entonces para enviar el saludo para Picante Sabroso. ¿Qué tal, cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo se siente en esta fiesta de Lourdes? Es muy contenta estar cerrando nuestras fiestas patronales. ¡Ah, vaya! Y encantada de que usted esté acá con nosotros visitándonos. ¿Lista para bailar? Porque ya vienen los carnavales. Sí, 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 claro que sí. ¿Y usted qué tal, qué me puede decir? No, pues aquí invitando a todo el mundo que venga aquí a la fiesta de Lourdes, que va a estar picante y sabroso. Eso, correcto, Picante Sabroso. Bueno, queremos recomendarles a ustedes que no se pierda la descarga musical en Radio 88.9. Ahí estoy todos los domingos con Jocelyn Loura Jr. poniéndoles 49 años de arte musical salvadoreño. Y hoy la etiqueta de éxito que tenemos para este mes de febrero está a cargo de Néstor Monroy. La canción se llama Sigo Pensando. Sigo Pensando. Yo te busco, no te encuentro y es que eres tan fugaz. Historietas y leyendas no podías faltar. Cenicienta, blanca nieve, es como tú ya no hay amor. Y es que yo me muero de ganas. Porque tú te fijes en mí. Pero yo sigo pensando que eres tú mi gran amor. Mi proa, mi timón, mi barco, mi timón, mi barco, mi timón, mi todo lo que tú quieras ser. Pero yo sigo pensando que eres tú mi gran amor. Mi luz y mi calor, mi guía y mi ilusión, el aire así quieres ser tú. Si de algo estoy seguro es que soy encantador. No bromeo ni me creo, no soy un fanfanrón. Un beso bastará para que entiendas mi amor. Yo te busco, no te encuentro y es que eres tan fugaz. Historietas y leyendas no podías faltar. Cenicienta, blanca nieve, es como tú ya no hay amor. Y es que adonde quiera que vayas, vuelves loco, amas de dos. Pero yo sigo pensando que eres tú mi gran amor. Mi proa, mi timón, mi barco, mi timón, mi todo lo que tú quieras ser. Pero yo sigo pensando que eres tú mi gran amor. Mi luz y mi calor, mi guía y mi ilusión, el aire así quieres ser tú. Pero yo sigo pensando que eres tú mi gran amor. Mi proa, mi timón, mi barco, timón, mi todo lo que tú quieras ser. Pero yo sigo pensando que eres tú mi gran amor, mi luz y mi calor, mi guía y mi ilusión, el aire si quieres ser tú Pero yo sigo pensando que eres tú mi gran amor, mi proa, mi timón, mi barco, timonel y todo lo que tú quieras leer Pero yo sigo pensando que eres tú mi gran amor, mi proa, mi timón, mi barco, timonel y todo lo que tú quieras leer Pero yo sigo pensando que eres tú mi gran amor, mi luz y mi calor, mi guía y mi ilusión, el aire si quieres ser tú Y Lopango está con la hija de Jose Lora, Enya Guiñada en la casilla 10 de Gana Soy Apango también está con la hija de Jose Lora, Enya Guiñada en la casilla 10 de Gana Apoyaré a los artistas de la música, comedia, danza entre otras artes y a todo el talento salvadoreño Mi compromiso es contigo, soy mujer de palabra Marca el rostro de Enya Guiñada en la casilla 10 de Gana Ahora ya puedes vernos desde tu celular, descargando nuestra aplicación Tribuna TV desde Google Play o Apple Store ¿Qué esperas? Descarga ya y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros Tribuna TV, un mundo de información para ti, al alcance de tu dedo Soy Juanaco Sansa y me gusta la parranda A todos los guanacos nos gusta la pachaca Soy guanaco salsa y me gusta bailar A todos los guanacos nos gusta parrandear Soy guanaco salsa a las 5 de la mañana Soy guanaco alegre en la madrugada Ok, ok señoras y señores, damas y caballeros, la comedia no puede faltar en las fiestas patronales Y aquí tengo a Florencia La Cocuda All right, así es Don Jose, aquí vacilando con el desfile correo aquí en Lourdes Colón con estos brujos medio excitados Y aquí disfrutando con usted Don Jose, gracias por venir Don Jose, con picante y sabroso Ok, nosotros seguimos con más, en picante y sabroso El programa que es la vitrina del artista del Salvador Con más música, porque usted quiere ver lo que ha grabado Jose Lora Jr. en Miami, Florida Con su servidor, aquí está Lluvia y Jardín Dime qué me quieres Dime con tu voz Que jamás me dejarás Y que siempre tuyo seré Quiero con mis manos Acariciar tu piel Quiero que mis labios Es en tu cuerpo Es en tu cuerpo Hasta enloquecer Quiero oír tu voz Susurrar en mi oído Palabras de amor Quiero oírte decir Te amo Te amo Cariño Nunca te dejaré Necesitaré Siempre de ti Eres mi lluvia Y yo tu jardín Y yo tu jardín Y yo tu jardín Te amo Mi vida está unida a ti Contigo Contigo siempre Solo de amor Solo de amor Quiero oír tu voz Susurrar en mi oído Palabras de amor Palabras de amor Te amo Te amo Te amo Mi vida está unida a ti Contigo siempre Quiero vivir Eres mi lluvia Y yo tu jardín Santo Tomás Santo Tomás está con la hija de Jose Lora Enia Guiñada en la casilla 10 de Ghana Panchimalco también está con la hija de Jose Lora Enia Guiñada en la casilla 10 de Ghana Promoveré principios y valores universales en el modelo educativo nacional Mi compromiso es contigo Soy mujer de palabra Marca el rostro de Enia Guiñada en la casilla 10 de Ghana ¿Cómo es nuestra gente? Pues algunos son como los bordados de la abuela Que con amor enlazan con cariño y cuidados A sus seres queridos que están lejos Porque eres así En las cajas de crédito y los bancos del Sistema Fede Crédito Creamos lazos contigo Por eso estamos siempre A la vuelta de tus sueños Se tejen nuevas ilusiones Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Soy guanaco salsa y me gusta la parranda A todos los guanacos nos gusta la pachanga Soy guanaco salsa y me gusta bailar A todos los guanacos nos gusta parrandear Soy guanaco salsa a las 5 en la mañana Soy guanaco alegre en la madrugada ¡Puro movimiento! Ok familia y seguimos con la vitrina del artista del Salvador Picante, sabroso Y de aquí de los Urdes Son estos chicos Estos que han pegado mucho con esa canción Vamos a platicar con ellos Nerdo y Cortés ¿Qué tal? Mucho gusto Es un placer tenerlos en la ciudad Donde nosotros compartimos con todos nuestros amigos Ok ¿Y qué dice Nerdo? Pues aquí contentos otra vez celebrando Las piezas patronales de aquí de los Urdes Colón Perfecto ¿Cómo les ha ido con el tema? Pues nos ha ido súper bien Hay mucha aceptación de la gente Gracias a Dios Se ve que la gente está apoyando el talento nacional Ok ¿Hay material nuevo que están preparando? Sí, ya la gente nos está preguntando ahí Por medio de la fanspage Que cuando otro tema Que cuando otro tema Ya le estamos subiendo los previews Para que ellos estén atentos a recibir los otros temas Excelente Bueno la verdad que la labor que están haciendo ustedes Es muy buena Yo quiero preguntar Si es el mismo estilo que traen en lo nuevo Ahora traemos un poco más romántico Este ya no de que la dicha me dejó Sino que ya que estoy con ella y todo Vamos con todo con un tema bien romántico Ok perfecto Pues las puertas de picantes sabrosos siempre estarán abiertas Y ahora pues ¿Por qué no presentamos ese video que ustedes hicieron? Pues hace el primer video Sí, presentamos vivo yo buscando tener de cortés Espero que les guste Ok, por una fila cortesía El Sistema Fe de Crédito Donde queremos darte una mano Sistema Fe de Crédito Queremos darte una mano Sistema Fe de Crédito Te invita a disfrutar La música de El Salvador Gracias a los que ya venimos amor ¿Y qué tenés? ¿Cómo que qué tengo? ¿Con qué no has hablado tanto en toda la vida? ¿Con el nerdo mi amor? ¿Sabes qué? No te creo Estoy harta Siempre es lo mismo Pero yo no sé por qué me peleas Se está con locura No, estoy cansada Estoy hasta aquí Pero no tienes que pelear conmigo ¿Y qué? ¿Y por qué te vas? ¿Y qué? No, estoy cansada 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 Mami, ya hace tiempo vivo buscándote Sé que te fallé, pero regresé para decirte que Vivo yo buscándote, quiero yo encontrarte Recocitar el tiempo, mami, volver a amarte Como lo hacíamos antes Abrazándote, besándote Vivo yo buscándote, quiero yo encontrarte Retroceder el tiempo, mami, volver a amarte Como lo hacíamos antes Abrazándote, besándote Al amor, no le digas no Si tú me amas, te amo yo Nuestra relación se acortó Pero regresé para renacer el amor Dime, mami, ¿qué tú quieres que yo haga? Mírame a la cara, de verdad Tú no me amas, no me mientas Se te ve feliz Será porque me vistes a mí Dime, 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 ¿qué sientes? Dime, ¿qué pesas? No puedo escarte de mi cabeza Lo puedo hacer, no puedo creer Vuelvo otra vez a mi lado, mujer Eres amor, no te lo doy Besos locuras sobre esa pasión Dejemos afuera todo rencor Vivo yo buscándote Vivo yo buscándote Quiero yo encontrarte Retroceder el tiempo, mami, volver a amarte Como lo hacíamos antes Abrazándote, besándote Vivo yo buscándote Quiero yo encontrarte Retroceder el tiempo, mami, volver a amarte Como lo hacíamos antes Abrazándote, besándote Al amor, no le digas no Si tú me amas, te amo yo Nuestra relación se acortó Pero regresé para renacer el amor Y yo, oh, 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 oh Vivo buscándote Y yo, oh, 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 oh Quiero encontrarte Y yo, oh, 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 oh Vivo buscándote Y yo, oh, 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 oh Quiero encontrarte Vivo yo buscándote Quiero yo encontrarte Retroceder el tiempo, mami, volver a amarte Como lo hacíamos antes Abrazándote, besándote Vivo yo buscándote Quiero yo encontrarte Retroceder el tiempo, mami, volver a amarte Como lo hacíamos antes Abrazándote, besándote The best boy, baby The best boy, mami Nerdo y corte Nerdo y corte Nerdo y corte The best boy G.S. Machine Records DJ Black DJ Martin El productor del momento The best boy, baby 2014 San Martín está con la hija de Jose Lora Enia Guiñada en la casilla 10 de Ghana A Popa también está con la hija de Jose Lora Enia Guiñada en la casilla 10 de Ghana Apoyaré a los artistas de la música, comedia, danza, entre otras artes Y a todo el talento salvadoreño Mi compromiso es contigo Soy mujer de palabra Marca el rostro de Enia Guiñada En la casilla 10 de Ghana Sistema Fe de Crédito y Tigo presenta El Tour Azul y Blanco USA 2015 Lo que todos esperaban Jose Lora regresa a Estados Unidos Jose Lora en vivo Haciendo dúo con su hijo Jose Lora Jr Con músicos y bailarinas profesionales Los Ángeles, San Francisco, Rino, Houston, Dallas, Maryland, Boston, Richmond, New Jersey y New York Co-patrocinan Diana, Santa Eduvigis y Picante Sabroso La vida está llena de momentos Y es tiempo que disfrutemos Los que son más suaves Estirarte hasta la punta de los dedos Sentir la brisa al abrir la ventana Pasar los pies descalzos en el jardín Ese aroma fresco en la mañana O tocar la piel de tu primer hijo Para quien le encanta la suavidad en su vida Papel Higiénico Encanto Para una vida más suave Ahora ya puedes vernos desde tu celular Descargando nuestra aplicación Tribuna TV Desde Google Play o Apple Store ¿Qué esperas? Descarga ya Y sé parte de nuestra gran familia hispana Que se conecta con nosotros Tribuna TV Un mundo de información para ti Al alcance de tu dedo Soy centroamericano Cantando para mis hermanos Soy de la tierra guanaca Y si estoy lejos Extraño a mi patria El salvador El salvador El salvador El salvador Ay, qué lindo El salvador El salvador El salvador El salvador Ay, qué lindo El salvador Soy guanaco falsa Y me gusta la parranda A todos los guanacos Nos gusta la pachanga Soy guanaco falsa Y me gusta bailar A todos los guanacos Nos gusta parrandear Soy guanaco falsa Las cinco en la mañana Soy guanaco alegre En la madrugada ¡Oh! Queremos darte una mano Sistema Fede Crédito Te invita a disfrutar La música del salvador ¡Ole, ole, ole, ole! Y desde el salvador Para el mundo entero Imperial ¡Ole, ole! ¡Qué triste suspiro Que ni la Dios yace Y una noche nace Y vuela hacia ti Qué dulce el suspiro Que quema por dentro Que sale a tu encuentro Y no vuelve jamás Que vive por ti Que late por ti Que canta y respira por ti Que muere a tu lado Matándome a mí Mi cama vacía Supira por ti Mi pecho vacío Supira por ti Mi mano vacía Supira por ti Hasta mi sueño vacío Supira por ti Por eso esta noche No puedo dormir Ni un poco Y ese juego De la rueda Rueda Que es mi maldición Parece que mi corazón Se está volviendo loco Te miro Y no sé si te miro Me sobran suspiros Me falta tu amor Y un saludo Y un saludo Para el maestro Héctor Bruno ¡Gonzalo maestro! Y al sol de la cumbia De la nueva generación Imperial Sonora Que larga la noche Que corto el suspiro Que oscuro quejido Es lo que el alma da Que negra es la pena Que roba el sentido Que blanco el suspiro Que quiere volar Que vive por ti Quédate por ti Que canta y respira por ti Que muere a tu lado Matándome a mí Mi cama vacía Supira por ti Mi pecho vacío Supira por ti Mi mano vacía Supira por ti Hasta mi sueño vacío Supira por ti Por eso esta noche Por eso esta noche No puedo dormir Giovanni Ruiz 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 Señoras y señores, damas y caballeros Muchísimas gracias por haber estado con Picante Sabroso Será hasta el próximo fin de semana Que vamos a traerles siempre el musicón de la música del Salvador ¡Salud! Para una vida más suave Papel Higiénico Encanto presentó Picante Sabroso ¡Salud! 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 Quiero hacerlo sobre la arena Así que descubres tú vámonos sin pena Tú y yo Érico, ven acá mi nena Que tengo muchas cosas para ti mi reina Que no sorprenda la noche Siento un derroche Las figuras de tu cuerpo hacen que yo explote Bajo la luna llena Yo quiero amarte Con la luz de las estrellas Yo quiero besarte Así que dale mami Suéltate mi nena Que quiero verte moviendo la cadera Ya, ya, pa' acá